¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Rainbow Sexy Y sí, tengo que confesarlo, lo que veis en el título, ¿vale? Es cierto, ¿vale? Me habéis pillado, lo siento muchísimo ¿Vale? Era algo que quería deciros desde hace mucho tiempo, ¿vale? Siempre he usado chetos, ¿vale? Chetos de estos siempre vienen en bolsita, son súper ricos Me encantan, la verdad son súper buenos esos chetos pandilla Ahora, en serio, hicimos en este caso, mi gente, una pequeña coña, ¿vale? Me puse un triángulo, me has dicho un rectángulo así verde delante de la pantalla En el OBS, ¿vale? Yo no lo veía en el juego, pero vosotros sí lo veíais en pantalla, ¿vale? Hola, ¿qué tal mi gente? Soy el Caramelo que edita Del Gear Pass que teníamos hecho, ¿vale? Hemos dado el ganador por Twitter Y ahora tenemos un nuevo sorteo, ¿de qué? De un Battle Pass, como estáis viendo en pantalla Así que nada, lo he dicho, tendréis abajo en la descripción el enlace, ¿vale? Totalmente gratis el participar Obviamente tienes que hacer muchas más cositas para que tengas muchas más opciones Así que nada, un placer y os dejo con el vídeo Hasta ahora Esto lo hicimos en directo, que por cierto, estamos todos los días jugando a R6 en directo, ¿vale? Así que si queréis ir a ver metal y cual, pues estamos en mi canal de Twitch Caramelo barra baja ninja, ¿vale? Lo tenemos por ahí Y nada, mi gente, lo he dicho, esta es una partida un poco de coña Un poco ahí haciendo, pues eso, la gracia, ¿vale? Sin nada, mi gente Un placer, un buen like Un reto de 4.000 likes para más videitos como estos Cheteando, hackeando, haciendo trampas en el juego Porque soy así, ¿vale? Quiero que el juego siga existiendo Pero prefiero hacer trampas Súper lógico todo, ¿vale? Un placer Y hasta ahora Oregón otra vez Es que a mí me ha tocado como cinco veces Mira, hemos jugado cuatro partidas Esta es la cuarta Y hemos jugado tres veces Primera, segunda y la cuarta partida En este mapa Y siempre intento hacer algo diferente Para que no sea lo mismo Tal cual, ¿eh? Porque si me quiero sacar gameplay Y sale algo chulo Pues es que saca algo diferente, ¿sabes? Vamos allá Habría que abrir rotaciones Hay otro más aquí, ¿no? Ay, este trampo No debe ser de esta dronera No Desconocía de resistencia a esta dronera Está ahí, ¿tú? Aquí, aquí Aquí Muy fuerte Oh, sí Y si la Esto no me acordaba ¿Han cerrado Tático? Sí ¿Qué falta, tío? Uy, va ¿Dónde que se me ha llegado a destruir el aire? ¿Y lo tengo de dónde, pues, esto? Oye, perdón, muchas gracias Uy, César del Soto Pero bueno ¿Sabes qué pasa, César? O sea, me he acostumbrado ya al tema de la suscripción Y es como que cada vez que te veo suscribirte Es en plan Tío, sí, sí Se ha suscrito hace unos días Según yo, ¿sabes? Pero es que se me pasa el tiempo volando, tío Ya creo que como conozco a la gran mayoría Quédate, 15 mesazos Madre mía No estoy Me he desorientado Jugaremos esto Vale, aquí se me abre No pasa nada, ¿vale? Perfecto Tenemos una buena posición aquí del amigo Equiño César no ha hablado en todo su historial ¿No? LOL No ha hablado Joder, qué fuerte Tiene solo un mensaje De haber querido donar y no ha podido Hostias Yo es que creo que siempre ha hablado por donaciones Me suena por vista Grande, Guti, grande Grande, ese Guti, esa gran suscripción a tope Grande ¿Pues te deseamos oír suscripciones? Voy a ponerla, ¿vale? Que no sé por qué nos ha puesto esto Ay, perdón, eso es de hackeo Lo siento Nunca hablo por el chat de Kirsten Bebé Di que no Tú se lo hablas ahí en plan con una señorita La plebe que abre por el chat Díselo La plebe ahí No vea el tío Hay 500 vitazos que me ha dicho Toma Ey, el eco Acostate Acostate, papá Eso es pérdida de paquete de datos, me parece ¿Veis eso arriba? Ay, Dios mío, que voy a morir ¿En serio me he estado todo el rato con eso? No, ¿eh? Que luego me quitan aquí una baja o lo que sea Me matan y tengo que echar la culpa a eso Soy de la plebe porque no tengo Paypal Es muy de plebe, tío Muy de plebe ¿Dónde me voy, tío? Me he flipado Ahí va, lo siento, gente Se ha visto ¿Cómo? ¿Clara? ¿Qué? ¿Qué has hecho, Clara? ¿Cómo? Ahí va Hostia, porque la tontería Lo he clavado, ¿sabes? Todo el puto medio, ¿sabes? Lo he hecho ya, ojo Sé que tengo un puto compás en la mano, tío Ahí va ¿Cuándo es rushing? Ahí va Y se ha grabado No ¿Qué hago? Quita escena, quita escena No, me lo creo No, güey No ¿Quién es este? No será un glitch, ¿no? Sí, mira la puta que me he parido Hacerles un click a eso, gente Y decir que es cheto Han pillado caramelo cheteando Hola, aquí el caramelo que edita Es cierto que hicimos esto para Twitter, ¿vale? De hecho, hicimos aquí uno primero, ¿vale? Que este fue Cosi, un moderador Y luego fue este compañero Y más de lo mismo Este tuvo mucha repercusión Porque este, bueno, mucha Tuvo cierta repercusión porque puso la imagen Y este era un link Pero fíjate, 200 me gusta En plan, obviamente La gran mayoría sabe que esto es fake, ¿vale? En plan, que esto lo hicimos en plan de coña Pero hay algún comentario diciendo En plan, joder Me ha decepcionado caramelo Cosas así En plan de Madre mía, la sociedad, hermano La sociedad Los gachinos, ¿sabes? No Qué fuerte me han pillado No, Clara me cogió mi PC No me lo creo Se me ha callado Los felices que podemos ser Que una tontería hay, ¿verdad? Aquí Espero, por favor, que nadie le pase Este clip a Ubisoft, ¿vale? Porque Vale, en cuanto empiece la ronda Voy un momento a tabulador A ver una cosa, ¿vale? Que me han enseñado antes A ver, a ver, a ver Abre ese ¿Lo han puesto o no? Hay que ponerlo así No, no, si no No, si no No, si no No, si no ¿Se me está droneando ese? ¡Ay, Dios mío! No se le lleve un gachino Que es quemando balas, ¿no? Madre mía Se acaban ahí los dos para afuera Uno Otro más Vamos, puerco, sal de ahí No, está aquí pegado ¡No, Dios mío! No, 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 no Eso, eso Lo estoy viendo, lo estoy viendo Está aquí Lo voy aquí Está ahí, pero antes Sí, 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 lo estoy viendo No ¡Hostias! Me ha pinchado, coño Qué susto he pegado, tío Bro, estos chetos son del chino No han funcionado Madre mía No, güey Me han estafado, tío No me lo creo Joder Ese chino que tenía así celo Aquí no era chino, de verdad Tío, me ha engañado En verdad es molesto jugar con eso ¿Qué va a ser molesto? No es nada molesto Ten en cuenta que tú ves a las personas O sea, tú ves el... A ver, en este caso no Porque es... Bueno, no es fake, ¿vale? Pero es un cheat menos agresivo Solo aparecen los chetos Digamos, el wallhack Cuando están delante tuya O sea, tú ves el wallhack este Que es muy bueno Yo lo recomiendo Cuando los ves delante Si no, no los ves Qué susto me he pegado Claro, me he dicho que estaba arriba Estaba haciendo la coña Y al final pues... No, pero lo he dicho Que no es... Ahora ya en serio, ¿vale? No es nada incómodo Porque tú ten en cuenta Que veis todo el rato El rectángulo sobre la persona ¿Vale? Tú solo tienes que disparar Dentro de ese rectángulo ¿Vale? Además que tú sabes perfectamente Donde va Porque lo estás viendo Igual que el vídeo este Del mamiluco Del culo este ¿Vale? Es así Oye, está haciendo una partida Aquí con el chiteo ¿Eh? Pero todo Esto que veis en pantalla ¿Vale? Es al R4 verde Eso solo lo veis vosotros ¿Vale? Aunque sí que es cierto Que el cheater Lo ve en su juego Pues si no No tendría ningún sentido ¿Vale? Uy Oye, pensé que... Hay unas cucarachas Dos de tú Uy, a ese precio Me ha comido Bueno, pues nos vemos ¿Están abajo o no? Ah, están arriba Ok Ok Pues ojito Como esto lo ven los americanos Estos hacen aquí un Cugeracha 3D Lo hacen aquí en plan Tipo piraña Sarnado Y cositas así Dos que son kitchen ¿Ok? Vale, somos jacalinos Vale Hay que ponerse esto Si no, no No podemos matar ¡Eh! Estoy viendo ahí uno Estoy viendo Sí, sí Es gigante De hecho Sí, es un gigante Es un titán Está ahí metido Es gigante ¿Te imaginas? Grande titán Claro, eso en plan Esto puede dar pego Y tampoco Un torre grande Alejaos Alejaos Tengo que pegar a mi derecha Vamos, mijo Vámonos ¿Qué tengo? Escopeta, verdad Sí Madrena un poquito Aunque sea así De la que he disimulado ¿Vale? Nice De esta parte Un drone Uno conector Escucha a uno saltar ¡Ay! ¡Bajo! ¡Está conmigo! Hostia, no lo he visto delante Nice I don't know I don't know Where is the last En verdad Sí que lo sé Pero no quiero dar Ninguna ventaja Está aquí, ¿vale? He was Victor Long time ago Es que sabía Que uno estaba ahí metido Pero Thank you Just get the plan down Lo siento mucho Lo siento mucho gente Sé que me habéis pillado Pero bueno Que era después de tres años de canal ¿Vale? Que quiero deciros que uso chetos Uso Walha ¿Vale? Por eso se ve ese rectángulo ahí Lo siento ¿Vale? No 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 Gracias por ver el video.